Antes de entrar acá al estudio, el cambio de la industria en lo que sucede, las teleseries, con el nuevo área dramática de Mega, donde hubo, hay también unos movimientos desde TVN a Mega. ¿Te pica el bichito de estar en otro canal, ya que llevas tanto en TVN? ¿Es una ambición para ti profesional o estás contento donde estás? Mira, yo hace algún tiempo tenía como el bichito de empezar a como afinar más, la posibilidad de afinar mejor los proyectos en que me embarcaba. O sea, hacer teatro o hacer cine es más fácil, porque tú lees el guión y tú dices si me gusta o no me gusta. En televisión yo tengo, hay que decir, tengo la suerte de conseguir contratos que duran uno, dos, tres años, en donde te dicen durante ese periodo vas a tener que hacer tantas teleseries. Pero en rigor no tienes la oportunidad de elegirla, entonces te dicen. Uno puede tener una conversación, podemos discutir cuál rol podría ser más que otro, pero en general no tienes mucha la posibilidad de decirse, es que no quiero hacer esta, no me interesa. Entonces pensaba en eso. Ahora, con este terremoto, este mega terremoto, sucedió que honestamente tengo la sensación de que tengo ganas de que realmente ven, porque se están moviendo considerablemente las aguas, creo que vienen aires evidentemente nuevos, porque son miradas nuevas los jefes de arriba, y porque yo creo que es importante por ahora quedarme trabajando ahí, en pos de defender un área que tiene una solidez que va más allá de uno mismo, como más allá de yo, Pancho Melo o de cualquier otro actor, tienen miles de horas de grandes producciones, grandes talentos, un prestigio gigante. ¿Te llamaron, te sondearon de mega o no? Sí, yo he tenido, porque son amigos míos, la que en Arrencoré, Pato López, he tenido conversaciones súper honestas con respecto a lo que sucede. Pues son, claro, ellos tomaron una oportunidad, te invitan a formar parte de esa oportunidad, pero también yo digo, por ahora creo que también es importante defender este espacio para que no se sienta tan mermado, tan golpeado. El área dramática es un área que yo quiero mucho desde el 7. Claro, es cierto que también me podría mover a otros lados y trabajar con la misma gente, pero ahora me siento, estoy tranquilo, estoy cómodo, y siento que es una responsabilidad para mí en este momento defender que esa área no quede tan golpeada, y si mi presencia en el rol que yo cumplo como actor puede ayudar en eso, voy a luchar por eso. Es importante que la industria crezca, es muy bueno que Megavision tenga un área dramática y se fortalezca, que la del Canal 13 también, ojalá que en la red, ahora con esta casa increíble que tienen, también sería maravilloso, lo sirve a todos. Entonces, pero lo importante es que cada una de esas áreas también crezca, se fortalezca. Quizás la torta de los 20, 25, 28 puntos, claro, hay que repartírsela, pero también va a mejorar la calidad dramática, nos va a obligar a mejorar los productos, la competencia sana siempre es tremendamente posible. O sea, Megavision intentó conquistarte y tú le dijiste, no, gracias. Sí, sí, pero en una conversación honesta, más allá de, ah, no, como te digo, son conversaciones entre amigos. Al Pato López, son gente con la cual uno ha convivido muchas cosas, ha participado en eventos fuera de, ¿cómo se llama?, del canal también, entonces, sí tenés la confianza. Y tú también es que ya estás en una instancia de tu carrera en que tampoco tenés que estar escondiéndote en las esquinas para hacer las cuestiones, o sea... Claro, y también, decir, también me siento afortunado que, también soy afortunado al decir que me ofrezcan pega ahí al otro lado, o sea, muchas gracias. O sea, está bien.